¡Cainé! ¡Hermano! ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Claro! ¡Abelio! No me lo puedo creer. Todos te dábamos por perdido. Vamos a mi casa. Cuéntame, ¿por qué te fuiste? Cuando desapareciste, las malas lenguas se pusieron a decir que era por mi culpa, por eso de que estábamos tan unidos. Incluso el amo me acusó de matarte y me expulsaron de Finca Paraíso. Eso fue después que el amo quiso seducirme. Me enfrenté. Me fui lejos. Me daba tanta vergüenza volver. ¿Cómo te fue? Bastante bien. Yo no estoy apegado a la tierra como tú y me gusta viajar. ¿Y a ti? Yo soy un vagabundo que voy errando por la tierra. Ahora mismo estoy de incógnito en Lisboa, esperando que nadie que me encuentre me reconozca. Eso lo podemos alegrar. Solo tenemos que ir juntos con nuestros padres. ¿Puedes averiguar si todavía viven en la Finca Paraíso? Tengo malas noticias de nuestro hermano Seth. Los han expulsado de la finca. Pues... yo... de aquí no me muevo. ¿A mí quién me echen? Sí, me pone con el señor, por favor. ¿De parte de quién? Lucifer y asociados. Sí, soy yo. Ya han picado, señor. Les hemos expulsado del paraíso. ¿Tenemos que volver y encontrarles? Sí, ahora o nunca. Ah, hola. Hola. Buenas. Buenas. ¿Buen viaje? Todo bien. Bienvenido aquí en la Isla de La Palma. ¿Y a dónde quieres ir? Estamos buscando a nuestros padres que vivían en el Valle de Aridane, en la Finca Paraíso. No, la Finca Paraíso no conozco, pero yo sé más o menos la zona. Allí podemos ir. Bueno, allí tenemos el barrio del paraíso. Allí el volcán. Todo está tapado con lava. Tiene otra pista. Fue un tal Lucifer y asociados el que los expulsó de la finca. Sí, Lucy el serpiente. Sí, la mano derecha del Altísimo, el cacique de este barrio. Había gente que lo vieron cerca del alma de Takanda. ¿Pero podemos ir y mirar? ¡Eh! ¿Quiénes son ustedes? Mira, mira, hermano, lo que he encontrado. Ellos han estado por aquí. Yo soy Caine y este es mi hermano Abelio. ¿Y usted, señor? Yo soy Lucy. También me llaman el serpiente. Llegamos una pocos aquí para que no entre Dios. ¡Así que fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Venga, fuera! Que solo hemos venido a pedirle buenamente si sabía alguna información de nuestros padres que vivían en esta finca. ¿Sus padres? ¿Y cómo se llaman sus padres? Se llaman Adán y Eva. ¿Pero usted los debía de conocer? Ah, sí. Creo que se fueron al barrio de La Esperanza. ¡Se montaron un food truck! Vamos, Caine, que ya nos estamos acercando. ¡Venga, fuera! Venga, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Gracias!